Hablando de este tipo de cosas, qué enojado estoy, la verdad. El fútbol debería ser espectáculo. Vergara, vale vergüenza. ¿Qué te pasa? Dices que de tu Ferrari hicieron un bochito. Ni un bochito llega a esto. Una méndiga patineta. ¿Dónde quedó el amor a la playera? Estos jugadores pelafustanos no tienen pasión por sus colores. ¿Cómo pudieron cobrar? Es un robo. La verdad que, qué poca madre, 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 madre superiora. ¿Qué está haciendo aquí? Madre, 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 madre. Ay, madre, gracias, madre. La madre superiora me vino a dar tantita agua. Qué poca vergüenza tuvieron los jugadores de Pumas y Chivas. Eso no es un partido, pero para nada. No tuvieron dignidad, no tuvieron coraje, bostezo absoluto. Y la verdad es que Pumas y Chivas dejaron mucho que desear. Qué lamentable situación, ya que fue un robo descarado. Si tuvieran tantito dignidad, regresaran los boletos de la entrada. Pero no son así. No tienen dignidad. Qué puntito y qué nada. Y el peor coraje es que Ambriz dice que le dio actitud y coraje. Si esta es su calificación en su primera aparición con este equipo tan mediocre que no merecen tener la playera del mejor equipo de México y el que más campeonatos tiene. Le falta respeto a los jugadores por la playera. No la sudan, no la desquitan. Escuchemos a Martín, Vázquez y Ambriz. Un grato sabor de boca porque el equipo volvió a mostrar actitud, volvió a mostrar intensidad, volvió a mostrar orden. Saben la camisa que se están poniendo y yo apele a eso. Apele con ellos y le dije, ¿saben la camisa que nos están poniendo? Una camisa que pesa mucho, que tiene mucha historia y que tiene 30 millones de aficionados. Hay partidos en los que buscas y no generas lo que quisieras, pero a mí en general me parece que el equipo hizo un buen partido. Puro dinero es lo que les importa y también los que ponen castigo. 6 mil dólares. Algo así como 60 mil pesos le van a poner a Ciudad Universitaria por andar poniendo la U, celebrando sus 50 años y sobre la superficie de juego no se puede pintar nada según la FIFA. Pero bueno, el caso es que nos vamos con el peor escándalo de esta jornada. Una mano, una mano ridícula. Primero vamos con los momentos del Cruz Azul y también de este equipo que necesitaba ganar. Obviamente la máquina celeste contra el Potro de Hierro Atlánta era un partido atractivo por los estilos. Villa al minuto 17. ¡Tito, Tito, Tito! No se imaginaba en la gran polémica que iba a entrar. Y después Osvaldo Martínez, rere, remate de cabeza a pase de Juan Esquivel. Vean ustedes, hasta ahí no hay problema. Un penalti donde este Cuevas lo coloca bastante bien. Corona no puede hacer nada. La bronca es esta. Vean ustedes cómo le dan el pase. Emanuel Villa cree que el fútbol es voleibol y la mete con la mano. El árbitro nefasto Guerrero es precisamente el mismo que no vio que salía la pelota del terreno de juego cuando Tigres hizo un gol. ¿Y cómo lo regresan? 15 días después vuelve a pitar un partido de importancia y ven ustedes, la vuelve a regar porque no cobra esta falta. Y no nada más eso, da el gol como legítimo. Lo peor de todo es que ahora le viene una sanción económica a Tito Villa. Vean ustedes lo que pasó precisamente antes con este mismo árbitro. Salió la pelota, ya Salcido inclusive ya regresaba caminando porque fue muy obvio que había salido, pero el árbitro y el juez de línea nunca lo vieron. Así que dos errores garrafales de este mismo. Pero yo le pregunto una cosa. Si yo tengo una línea de autobuses y pongo a un ciego a manejar, ¿de quién es la culpa? ¿Del cieguito que va agarrando el autobús o yo de irresponsable? Aquí deben de rodar cabezas y no solamente castigar a este pobre guerrero que como árbitro no tiene nada de futuro ni nada de presente, pero al que lo ponen. Ese es el problema. Pero como tiene compadrasgo y tiene este señor tan pedazte, Arón Padilla, muchos amiguitos y mucho compadrito en la Federación Mexicana de Fútbol, por eso sigue así. Por eso está amolado el fútbol mexicano, porque no preparan a los muchachos allá donde deberían de prepararse en países como Alemania, como Francia, simplemente una bola de fracasados. ¿Quiénes son los que dirigen? ¿Ustedes se han preocupado o enterado quiénes son los que entrenan los árbitros en México? No es tan capacitado el señor González, que es la mano derecha de Arón Padilla, en la comisión de arbitraje. En fin, qué mal. Y ahora, increíblemente, la bronca Esquevilla dijo al final del partido, oye, ¿qué crees? Fue con la mano. Si se hubiera callado, ¿quién entendemos el fútbol? ¡Ah, qué gran hombre! ¡Qué gran astucia! ¡Qué gran chispa! Maradona cuando metió la mano en el 86. Y ahora, un argentino la mete y admite que la metió y por eso lo castigan. ¡Qué loco está el fútbol! La verdad, no sé qué piensen. ¿Por qué no hizo también lo de Chelito? Chelito una vez fingió una falta, se la cobran y él tiró la pelota afuera por fair play.